Somos tu voz. Vamos a aprovechar estos pocos minutos para conversar con Claudia Vargas. Ella es socióloga, magíster en ciencias políticas, profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, especializada en temas migratorios y además le agradecemos mucho por hacer este huequito para conversar con nosotros porque está bastante ocupada. Claudia, bienvenida, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio, gracias. Nos encantaría escuchar tu análisis y consideraciones, Claudia, a propósito de ese anuncio que se hacía en Panamá como una promesa, además del nuevo gobierno recién electo, sobre iniciar diligencias y gestiones para cerrar la selva del Darien a propósito del movimiento migratorio que hay por esa selva, que además es tan peligrosa, pero esa es la solución definitiva a la migración. ¿Cuáles son tus consideraciones a propósito de cómo se vislumbra este caso desde Panamá? Porque Colombia ha dicho no estamos de acuerdo, Estados Unidos ha dicho no estamos de acuerdo. ¿Cuál es la solución definitiva a este proceso migratorio? Bueno, la verdad es que es un tema bastante complejo, estamos básicamente resumiendo lo que es esta reconfiguración de la migración venezolana hacia el norte, digamos, por estas vías donde el Darien ha sido una ruta principal, si se quiere, y Colombia precisamente se ha convertido en un país de tránsito. En principio, eso no son más que unas promesas electorales que lamentablemente calan mucho en estas narrativas anti-migrantes y que también calan dentro de lo que ha sido la perspectiva o, vamos a ponerlo entre comillas, las respuestas de los gobiernos de la región a la migración en general, ¿no?, y específicamente a la venezolana. ¿En qué sentido? En que la respuesta ha sido cerrar, poner, como siempre lo comentábamos, incluso también en este espacio, barreras jurídicas, barreras físicas, que en este caso específico del Darien, pues iría en contra de dos principios fundamentales. Primero, un principio físico, geográfico, yo me atrevería a decir que es imposible cerrar cualquier frontera, puedes poner muros, puedes poner muros físicos, muros jurídicos, o puedes poner toda la fuerza de seguridad que tenga un Estado, pero siempre, lamentablemente, para los migrantes van a encontrar maneras de pasar por vías irregulares, que es justamente lo que los lleva a la vulneración. Y, por otro lado, por eso entiendo un poco la posición de Estados Unidos y de Colombia, esto va en contra, pues, de lo que es el principio de la libertad de emigrar y de moverse. Entonces, en resumen, lo que podemos decir es que es imposible, si lo vemos desde una perspectiva del derecho humano internacional hacia las personas migrantes, y geográficamente también es imposible controlar todo lo que es la selva, incluso considerando que a nivel de gobernanza de los Estados, tanto de parte de Colombia como de Panamá, pues ese espacio no está controlado. Pero, digamos, cada uno tiene su particularidad en cuanto a organizaciones criminales que hacen vida dentro de esos territorios, pero que ni siquiera antes de que empezara toda esta frecuencia con la que pasan personas por ahí, específicamente de Venezuela en este momento, que es más del 60%, han podido controlarlo. Ahora, Claudia, no sé si deciras siendo de abogado del diablo, ¿no?, pero poniéndose uno en la posición de Panamá como nación, como país soberano, ¿está en su derecho, no?, de legislar o de administrar su territorio, decidir quién entra y quién no a su país? Sí, el tema es que la restricción va en contra de un derecho de las personas, ¿no? Evidentemente, yo creo que el error ha sido que más en pensar en políticas, en cómo articularse entre los estados, primero, para entender que es un problema estructural que no se acaba cerrando la frontera. Lo que pasa para que las personas emigren en Venezuela no sea solucionado. Eso es el primer tema. Y lo segundo es que no ha habido una articulación que no sea restrictiva, que no sea anti-inmigrantes, que no sea securitista, sino entre los diferentes estados que están involucrados. Entonces, evidentemente, cada país dentro de su constitución, de su legislación y como parte de su política, tiene, digamos, la autonomía de tomar ciertas decisiones, pero también esas decisiones no pueden ir contra corriente, aunque sean decretos vinculantes, etc., contra lo que es el derecho internacional de las personas migrantes, que además está considerado como un derecho humano que está por encima de todo eso. Entonces, claro, además también creo que aquí es muy importante mirar para las personas que nos están escuchando, que no creo, sinceramente, aunque es una opinión muy personal, no creo, sinceramente, que esta haya sido una política para resguardar las fronteras, para resguardar a las personas del país, sino más bien una, si se quiere, un discurso populista sobre lo que es, pues, la migración y sobre cómo criminalizar la migración, entendiendo que las lamentables narrativas xenofóbicas que se han dado en torno a la migración venezolana, específicamente, pues, tienen un público a la que iba dirigida ese discurso de esta persona, que, bueno, que ahora ha resultado electo. En el caso de ese movimiento hacia el norte, Claudia, ¿qué opinas o qué piensas? ¿Cuál es tu análisis? Más que tu análisis, tu reflexión sobre cómo al final la migración se termina convirtiendo en un negocio. Los mismos migrantes lo dicen, los funcionarios, las autoridades nos cobran, los trabajadores del tren La Bestia nos cobran para dejarnos subir en el tren, nos amenazan con dejarnos abandonados si no les pagamos. En el Darién, bueno, también se terminan lucrando, tanto lugareños como grupos irregulares, pasa lo mismo en México. Y, por otra parte, el endurecimiento de medidas en México y Estados Unidos y este tema de las deportaciones de los venezolanos. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que en todas las alternativas que me has mencionado, lo que nosotros estamos percibiendo todo el tiempo es restricción. Es restricción, es cierre, es vulneración de derechos. Yo creo que, en tanto, insisto, por eso quiero ser muy insistente en el tema, en tanto los países no comiencen a pensar desde otra perspectiva, es decir, no de una perspectiva de cierre, de bloqueo hacia las personas, sino más bien cómo, es mucho más complejo que lo he explicado en dos minutos, cómo cada uno estructuralmente tiene algunos problemas que generan esto lo que podríamos decir la industria informal migratoria, a veces se pone así en la teoría. O sea, estamos hablando que, en el caso del Darién, esto ha dinamizado en los municipios aledaños en Colombia. Lo mismo las personas que hacen vía dentro de esos municipios, estamos hablando de los locales, no de la población extranjera. Entonces, las personas han encontrado dentro de estos movimientos la manera en cómo hacerse guías, que se llaman coyotes, en cómo obtener algún tipo de recursos. Y es muy interesante lo que preguntas, porque hace un año y algo se publicaba, de la Fundación Ideas de Paz, un interesante estudio sobre el Clan del Golfo, que precisamente hace vida en el Darién. Y que el Clan del Golfo, pues, es una estructura más del lado colombiano, porque del lado panameño, digamos, son más bandas organizadas. Y ellos insistían allí que estas estructuras criminales no siempre intervenían directamente, sino que llegaban como una especie de transacción con los locales para que estos le pagaran algún tipo de impuesto por usar estas vías. pero que estas personas no necesariamente pertenecían a la red criminal. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí son actores muy variados y mixtos, dependiendo de dónde se dé el tema. Es decir, estamos hablando que el corredor bilateral entre México y Estados Unidos sigue siendo uno de los más importantes a nivel migratorio, pero también estamos hablando que estas zonas por donde transitan los migrantes no solo están llenas de coyotes, que, insisto, no necesariamente son parte de estructuras criminales, no quiero decir que algunos no lo sean, no necesariamente participan de los delitos que allí se encometen en términos de narcotráfico, etc. Pero de lo que sí son vulnerables los migrantes, pues, son de todos los riesgos que hay en torno a estas propias dinámicas que tienen ellos ahí. Entonces, básicamente, nosotros estamos hablando de que los gobiernos, en lugar de cerrar, deberían apostar, digamos, esto puede sonar un poco utópico, más hacia una gobernanza migratoria más realista, ¿no? A entender primero qué es lo que pasa allí, que está suficientemente estudiado, a entender que los actores y los migrantes son mixtos, son diversos, y que cada dinámica, incluso si lo quisiéramos decir por género, por edad, etc., amerita de políticas específicas que no se resuelven cerrando, que no se resuelven con una respuesta lenta hacia los refugios, como está pasando en México, que no se resuelve deportando personas, ¿no? Y quizás yo tengo una visión más pro-migrantes, no solamente por lo que pasa con Venezuela, sino también por las otras personas que emigran dentro del continente. Seguimos teniendo movimientos de haitianos, un incipiente movimiento de Perú y de ecuatorianos, que también, por cierto, transitan por el Darien, y que lo que necesitan son más respuestas, que vayan hacia la protección de sus derechos, y no hacia la restricción y vulneración de los mismos a través de sierras, que finalmente terminan siendo víctimas de estas estructuras, sí, de estas estructuras criminales, aunque sea indirectamente. ¿Y qué pasa también con esos funcionarios, cuerpos de seguridad, autoridades migratorias? Porque los propios migrantes hacen denuncias sobre maltratos, sobre extorsión, sobre amenazas, que deben hacer para además articular acciones que no vayan en menoscabo de la migración, porque estamos hablando de que ese trayecto, esa ruta hacia el norte, involucra al menos seis países. Sí, lamentablemente muchas de estas cosas pasan. Es muy complejo asegurar algo, pero muchas de estas cosas pasan a la luz de que no existe tal fuerza de seguridad en esos territorios que son complicados, en las fronteras siempre son complicados, y más cuando dentro de estas fronteras se abren caminos irregulares, pero también a veces con la participación de algunos funcionarios o con el silencio cómplice, podría decirlo así. Entonces, por eso insisto, es algo extremadamente complejo que amerita más un trabajo colaborativo entre los países y no que cada uno actúe en función de lo que quieren escuchar ciertos sectores de estas sociedades receptores o hacia unas medidas securitistas que, dicho sea de paso, es lo que hemos estado viendo, por cierto, en esos seis países que tú mencionas, no hay un solo país, exceptuando Colombia, por el que en este momento estén haciendo tránsito los venezolanos donde tengamos prohibido la entrada porque tenemos que tener visos o permisos especiales para poder transitar. Entonces, claramente, si las personas igual necesitan salir o necesitan usar, por eso uso precisamente la palabra necesidad, pasar por allí y no tienen alternativas, lamentablemente, la informalidad es lo que va a prelar en todo el recorrido. Gracias, Claudia. Un abrazo, que estés bien. Gracias por el espacio, hasta luego. Claudia Vargas con nosotros, socióloga, magíster en ciencias políticas, profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, y ella está especializada en temas migratorios. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. Gracias.